Estamos con el Chef Daniel Contreras. Chef Daniel, saludos. Bueno, muchas gracias y bienvenido a nuestra tercera edición del Festival Internacional de las Artes. El Chef Daniel Contreras siempre ha trabajado en los festivales y este año con el Festival de las Artes nos va a presentar todas las novedades que tiene. Así que, la cámara es suya. Bueno, tres estudios completamente únicos. Vamos a empezar por acá. Que tenemos el Artes Palette. Tenemos las vieras con chorizo, pimiento, muchos colores. Tiene un queso parmesano por arriba. Es un plato favorito que regresa este año. Completamente nuevo este año. Tenemos el Beef Wellington, que es cocina clásica europea con una salsa de vino rojo y vegetales de zanahoria y un calabacín. Seguimos acá. Latino nunca puede faltar. Tenemos el ceviche, muchos colores. Lo mismo, pimientos rojos, verdes, los mangos. Tiene una marinada de limón y naranja. Aquí no lo podemos apreciar, pero le ponemos una espuma de limón encima cuando lo servimos. Uno de los platos nuevos para este festival también tenemos el Salmón Gato. Gato, que es una palabra francés para pastel. Entonces, parece un pastel de salmón, queso crema, hierbas y lo decoramos con caviar. Platos que regresan este año favoritos. Tenemos las trofas con risotto, queso parmesano y es completamente vegetariano. Tenemos el Gallery Bikes, que es el arancini, el double egg con el huevo, el crostini con el camarón y el queso crema. Completamente nuevo, los postres que no pueden faltar. Tenemos un panna cotta, que es una gelatina hecha a base de agua de rosas, vainilla. Tiene pistachos en la parte de abajo, frambuesa. Y lo decoramos con una florecita y un chocolate. Otro completamente nuevo es nuestro tartara de limón. Solo tiene crema de limón, tiene frambuesa, es acompañada con merengue y chocolate blanco. Chocolate, no puede faltar. Uno de mis favoritos es un mousse de chocolate que viene con pretzels y una salsa frambuesa. Y aquí tenemos a nuestro Pastry Chef de Epcot, que nos va a demostrar cómo se hacen las pop arts del festival. Entonces, la hacemos fresquecita todos los días. Tenemos un glaseado blanco, donde lo ponemos por encima. Y después, él tiene tres colores, donde lo va a adornar. Y pues, como ves acá, lo hacemos de diferentes maneras, como algo abstracto, basado en el arte. Gracias.